Hola, mi nombre es Sofía Verdugo. Hola, soy Azul Peralta, estudio en CETES Universidad. Y competimos en Tochito. Para nosotras es muy importante participar este año en la Universidad Nacional, ya que es un reflejo de todo lo que hemos hecho alrededor del semestre, en cuanto a entrenamientos, juegos, gimnasio. Si ya estamos listos para el torneo, claro que sí, nos movimos entrenando, preparándonos para este torneo. La medalla pasada que obtuvimos en la Universidad Nacional 2022 significó mucho para nosotras, ya que es un esfuerzo de todo el trabajo, como se mencionó anteriormente, durante todo el semestre. Y pues este año esperamos que sea igual que el pasado, con muy buenos resultados. La universidad pasada, la medalla de plata en Ciudad Juárez, que se tiene que seguir esforzando para seguir mejorando y para ir por esa medalla de oro. Este año estaremos compitiendo del 8 al 15 de junio en Hermosillo, Sonora. ¡Vamos por todo! ¡Gows Zorros!